Le saludo esta tarde a Donatiu Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Donatiu, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Adán, muchas gracias por tenerme con ustedes. Buenas tardes. Gracias a ti y buena tarde. Y bueno, hablar de este tema de las extorsiones. ¿Qué pasa cuando se presenta este delito? ¿Qué pasa cuando es muy común? ¿Quién termina pagando las consecuencias entre empresas, consumidores, en esta situación de extorsión? ¿Quién termina pagándolo? Evidentemente, tanto la empresa como los consumidores en parte y las familias. El delito de extorsión lo podemos medir a través de dos encuestas. El INEGI lo hace. La encuesta nacional de victimización de empresas, la ENVE, cuya última emisión fue en 2020. Y la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE, que está en las últimas ediciones de 2021. En este sentido, tanto a familias como a unidades económicas les afecta el delito de extorsión. De hecho, es uno de los delitos que, el delito que mayor sufren las empresas, no tanto las familias, pero sí las empresas del país. Y es consecuencia de, principalmente de un factor. Es consecuencia de que la política pública está, de alguna forma, afectando los intereses de los delincuentes. Y en este sentido, se están expandiendo hacia otro tipo de delitos que antes, bueno, eran tan reditables, pero que ahora están teniendo mucha más efectividad sobre las unidades económicas en general, sobre la empresa y sobre el escondido. Oye, esta situación de extorsión tiene varias modalidades. Muchas de ellas son, digamos que endémicas de México o sí se han incluso importado de otros lugares. Pues mira, desafortunadamente desde las cárceles es como se realiza mayormente el delito de extorsión. Y esto representa costos importantes. Para las familias, en promedio, representa alrededor de 8 mil pesos las personas que son víctimas de este tipo de delitos. Y te diría yo que es endémico de nuestro país. Es una situación que lleva años viviéndose y midiéndose incluso. Y como ya decía hace un momento, ha crecido en las últimas revisiones estadísticas, principalmente porque se han afectado los intereses sobre otros tipos de delitos. ¿Qué se está precisamente haciendo para combatirlo? ¿Se hace algo correcto, digamos, para tratar de paliar este delito? Pues mira, desde mi punto de vista es una de las situaciones que se está atacando dependiendo del estado de la república en que se habla. La Ciudad de México, por ejemplo, ha realizado política pública muy interesante en este sentido. Principalmente modificando la estructura de sus cuerpos policiales. Y a qué me refiero, la parte de los cuerpos policiales es importante porque también la extorsión se mide o la viven las unidades económicas desde, o la sienten al menos, desde la parte de la seguridad pública. Y la parte de los puntos internos es clave en términos de política pública porque ha sido modificada en este último periodo administrativo de la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. Es uno de los pilares desde mi punto de vista que ha fortalecido y que está teniendo una incidencia bastante interesante. Pero hay otros estados donde desafortunadamente la extorsión sigue creciendo y se mantiene en niveles altamente preocupantes, principalmente los estados del norte. Me regreso a la parte económica, Tonatiuh. Este costo de las extorsiones, este daño o perjuicio económico a comerciantes o daño en su seguridad en materia económica, ¿se traslada? Me decías hace un momento, ¿sí se traslada a esta cadena de suministro, a esta cadena de abasto y de compra de productos por parte de consumidores? Sí. ¿Cómo lo viven las unidades económicas, las empresas? O lo trasladan como cualquier otro costo. Cuando se acerca la delincuencia a tratar de extorsionar a ustedes, ya lo ponen ahí en el caso de microempresarios, la forma en cómo ellos más o menos pueden palear este tipo de costos es a través de un traslape al consumidor. Sin embargo, no puede ser tan evidente o tan fácil trasladarlo porque afectaría al mismo tiempo su competitividad contra otros empresarios de la región, otros microempresarios de la región. Entonces, en parte son absorbidos los costos por las empresas y en parte son trasladados también al consumidor. Oye, nuestro país como tal está dedicándole mucho a estas unidades productivas a materia de extorsión, a materia de seguridad privada. ¿Incluso el costo de seguridad en el país ha aumentado para las unidades económicas independientemente de su giro? Bueno, sí tiene mucho que ver con el tamaño de las unidades económicas. Mientras más grande sea la unidad económica, mucho más recursos podrá destinarle a la protección a través de seguridad privada, por ejemplo. Entonces, tiene que ver mucho con el tamaño de la unidad económica. Si es un pequeño negocio, difícilmente no poder pagar seguridad. Entonces, está muy relacionado al tamaño. Si tú te fijas en un gran corporativo, en un corporativo de tamaño ya de grande para arriba, pues sí es seguro que haya incrementado en las últimas revisiones de los últimos años, pero no así para los pequeños propietarios. Los microempresarios es difícil por el tamaño o el volumen de ingresos que presentan, es difícil que puedan adquirir seguridad privada. Sí, las grandes empresas pues tienen el recurso para crear unidades de seguridad patrimonial, unidades de seguridad privada importantes, incluso para proveer tecnología, incluso escoltas a sus directivos. ¿Qué pasa con estas unidades económicas pequeñas? ¿Su futuro puede ser desaparecer o entrar, lamentablemente, en este círculo vicioso de pagar? Bueno, esas son claramente las opciones que tienen. Sin embargo, es un problema estructural y es un problema que tiene que resolverse desde el gobierno, desde los gobiernos locales y en todos los niveles, porque no olvidemos que la seguridad es un tema de los tres niveles de gobierno. Atenemos seguridad municipal, seguridad pública municipal, seguridad estatal y seguridad federal. En este círculo es un problema de política pública, porque debe ser atendido a través de política pública. Y sí, en el corto plazo, las unidades económicas que estén siendo víctimas de la delincuencia y de este tipo de delito en específico, tienen esas dos opciones claras. No cambiar de giro, como habíamos visto, invertir en el pago de derechos de suelo, por ejemplo, caer en la extorsión, incrementar los costos. Pero la solución no es esa, la solución viene desde el gobierno y es desde mi punto de vista una de las apuestas que de alguna forma se tienen que resolver a través de, por ejemplo, la Guardia Nacional o del fortalecimiento de las instituciones estatales, incluso de la revisión de las municipales, que muchas veces son las principales aliadas de la delincuencia. De hecho, si ustedes, si nos podemos saber las estadísticas que ya les mencionaba yo en el principio, a grandes rasgos sí ha bajado distintos tipos de delitos, sin embargo, el de la extorsión es particularmente difícil de atacar por parte del gobierno. Así es. Oye, Tonatiuh, en materia precisamente de economía, ¿qué representa el sector comercio y servicios en el país en cuanto al crecimiento, al PIB? ¿Cuál es el aporte? Es importantísimo. En términos del Producto Interno Bruto, el sector servicios representa alrededor del 66%, la industria alrededor del 30% y lo demás le dejamos al sector agropecuario, ¿no? Y dentro del sector servicios, del sector retail, del sector del comercio al por mayor y comercio al por menor, son sumamente importantes, sumado también el turismo, pues ya estamos hablando de una parte bastante importante del Producto Interno Bruto. Y me imagino que va a encaminar la pregunta a qué tanto son afectados, pues, este tipo de los negocios que están abocados a estos sectores económicos. Si hablamos, por ejemplo, del turismo y nos metemos un poco al sur, ha sido particularmente incisiva la delincuencia sobre estos estados de la península de Catán en los últimos años. Así es, es muy importante lo que nos dice, 60%, y entonces se le está pegando a ese 60% de economía, de lo que genera economía en este país, se le está pegando con esta delincuencia, de ahí que es entonces muy importante, o tendría que ser muy importante, la seguridad que se les deba de brindar, ¿no? Así es, en términos de los tres delitos más frecuentes por sector, durante 2019, que es la información que tenemos disponible a la fecha, bueno, al sector servicios, la extorsión fue el delito más frecuente, en segundo lugar fueron los actos de corrupción, y en tercer lugar fue el robo a asunto de mercancía. Hablando de la industria, nuevamente la extorsión es el delito más frecuente, el segundo es el robo total o parcial del vehículo, y el tercero es actos de corrupción. Y ya enfocado un poquito más específico, por ejemplo, al comercio, ya no es la extorsión, sino el robo o asunto de mercancía, y la extorsión se va hasta el tercer lugar, ¿no? Pero es importante en ese sentido apostarle por una, fortalecer los instrumentos de seguridad que tenemos, o que los gobiernos ponen a disposición de las empresas, porque al final las empresas son el motor de la economía. Pues, Donatiu Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, te agradecemos mucho estos minutos con Meganoticias MX en esta tarde. Adán, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.